Cooperativa Agros, una empresa de salud, recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Trabajadores y trabajadores de la educación de Neuquín y Río Negro, organizamos el primer encuentro hacia la construcción de un movimiento pedagógico emancipador, frente a la descalificación de nuestra tarea, contra el abandono de los gobiernos. La escuela debe preparar a los hombres para que entiendan que no hay nada más seguro a la tierra, al hombre y a la sociedad, que los jóvenes. La vida de un solo joven es el triunfo del cosmos. ¡Atena! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Cártago en esta emisión de Verano 2010, que parece que en realidad estamos transmitiendo desde las grutas, pero no, no es así. Ya os digo, Verano 2010 estamos en estos especiales que tienen que ver con recrear el imaginario en nuestro continente. Estuvimos haciendo un especial sobre Fidel, un especial sobre Cuba. Hoy nos vamos a meter con Colombia, un país también muy cercano a la historia de la política mundial de estos días, un país que se nos hace tan entrañable como cotidiano. Y nos vamos a meter con uno de los temas menos tocados en la política latinoamericana, que es la cuestión de Arauca. Arauca, un laboratorio de guerra, se llama este documental, en donde los grupos sociales nos recrean esta historia de vivir al filo de la muerte, defendiendo la vida, pero dejando en claro también que en Colombia se está librando una batalla que hoy es continental. La entrega de territorios y recursos naturales al gran capital nacional e internacional ha sido una constante en la historia de Colombia. La implementación de la apertura económica en la década de los 90, por imposición de las multinacionales y los Estados Unidos, ha intensificado esta política. El actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha puesto todo su empeño para acelerar el proceso de reestructuración del Estado, con el propósito de beneficiar a las multinacionales para que éstas se apropien de los recursos de la nación. Arauca es ejemplo de ello. Su posición geoestratégica, su frontera con Venezuela y las inmensas riquezas que posee, como el yacimiento de petróleo Caño Limón, que produce 100.000 barriles diarios de crudo, han convertido al departamento en un territorio para el desarrollo de megaproyectos y un centro de control militar para la protección de las empresas multinacionales y de contención de las organizaciones sociales locales, así como de los movimientos políticos de los países de la región que propenden por modelos de desarrollo alternativos al modelo neoliberal. ¿Qué será de la nación con la presencia del Gris? Arauca es un departamento ubicado al nororiente colombiano, en frontera con Venezuela. Tiene alrededor de 270.000 habitantes y tiene dos grandes riquezas muy importantes. De un lado la riqueza en recursos naturales, que ha ganado la atención de multinacionales, especialmente la riqueza petrolera, cuya explotación ha estado a cargo principalmente la occidental y Petroleum Company. De otro lado tiene recursos de tipo hídrico, de biodiversidad. Además de los recursos petroleros, la silvicultura, explotación de bosques, la visión colombiana, segundo centenario, todo ese modelo prospectivo que tiene la burguesía nacional al año 2019, podemos ver que lo que es la oroinoquía va a jugar un papel muy, muy importante en lo que es la expansión geográfica del proceso de acumulación capitalista en Colombia, y en particular impulsado por las transnacionales. El Pacífico va a jugar un papel muy importante, por tanto esa troncal de la selva le va a dar salida y conectar todos los territorios de la orinoquía hacia puertos de exportación en el Pacífico. Pero además en la recuperación fluvial, que también se pretende privatizar y entregarle estos operadores privados, de hecho ya en el río Meta se cobra peajes en el uso del río, la idea es conectar el Meta con el río Orinoco y darle toda una salida al país fluvial hacia el sur de América Latina y una salida mucho más rápida de exportación hacia los mercados europeos. Lo otro es toda la expansión agrícola de lo que se llama encadenamientos productivos de clústeres zonales que van a transformar el agrocolombiano y van a hacer que desaparezca totalmente la economía parcelaria, campesina que tradicionalmente se conoció. Ya esa diferenciación es que las regiones van a estar articuladas a centros regionales globalizados y también con toda una expansión de monocultivos en palma africana y en caucho también que es lo que se está avanzando y esto está unido mucho a la expansión y consolidación del paramilitarismo, del modelo paramilitar. El gobierno ha militarizado el departamento para combatir a las guerrillas marxistas de oposición Farc y ELN que reúnen entre 2.000 y 3.000 guerrilleros. Los resultados en cumplimiento de este objetivo han sido muy pobres, los perseguidos en realidad han sido los pobladores. Se quiere convertir al departamento de Arauca en un pequeño Irak pero no porque se quiera combatir el narcotráfico, los grupos armados ilegales sino porque se quieren apoderar de las inmensas riquezas que tiene el departamento de Arauca. Se pretende tener al departamento de Arauca como punta de lanza para sabotear el proceso democrático de la hermana república bolivariana de Venezuela. Se pretende establecer al departamento de Arauca con la ruta de los libertadores que comunicará próximamente TAMI, Arauca, Bogotá, Quito, Ecuador, Perú como una puerta de entrada al lesivo y dañino TLC, Tratado de Libre Comercio, que están prontos a firmar. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han obligado a los gobiernos de los países menos desarrollados, entre ellos Colombia, a realizar cambios estructurales en el Estado. Se ha modificado la legislación laboral para abaratar la mano de obra, la legislación tributaria para no cobrar impuestos a los capitales privados. En algunos casos se han liquidado o privatizado empresas productivas del Estado. En otros se ha modificado su estructura. Por ejemplo, la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, en el año 2004, sufrió un proceso de división para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad que en su corto tiempo de existencia ya prorrogó a perpetuidad el contrato de asociación entre el Estado colombiano y la OXI para la explotación del yacimiento petrolero Caño Limón. En el contrato de Caño Limón lo prorrogaron y lo modificaron. Anteriormente estaba 50-50, donde 40% le pertenecía a la multinacional, 20% en regalías y 40% a la nación. Hoy le corresponde el 70% a la multinacional y el 12% en regalías. La crisis petrolera de los años 70 cambió los rumbos de la política petrolera internacional. Países como Estados Unidos aceleraron la apropiación y exploración de los yacimientos petroleros de los países pobres. En Colombia, desde la década de los 80, se inicia una explotación intensiva del recurso petrolero, al punto de convertir al país en el séptimo proveedor de crudo de los Estados Unidos. Las multinacionales, para proteger su inversión e impedir cualquier forma de protesta social ocasionada por los impactos que la explotación del recurso genera en el medio ambiente y en las comunidades, obligan a los Estados a militarizar territorios donde se desarrollan estos megaproyectos.